Hola, bienvenidos a tres minutos de salud. El acné en los adolescentes suele ser el dolor de cabeza de los jóvenes durante esta etapa del desarrollo. A continuación conozca cuáles son las últimas técnicas para tratar esta dolencia de la piel. Una patología inflamatoria muy frecuente en esa edad, o sea se produce o van a presentar algunas lesiones típicas propias del acné como son los puntos negros que son los comedones y las lesiones inflamatorias que son las pápulas, las pústulas e incluso hasta equistes. En esta etapa del desarrollo se generan hormonas que aumentan la grasa en la piel. Durante la adolescencia se producen, se están desarrollando las gónadas de los adolescentes, tanto las niñas como los niños y van a producir unas hormonas. Estas hormonas van a aumentar lo que es la cebogénesis y el aumento de grasa y va a ser afectado el folículo pilosebáceo. Este folículo pilosebáceo se llena de queratina y interviene entonces en este proceso inflamatorio una bacteria propia de la piel que se llama el colinobacterium acnes que inflama y entonces pues se forman las lesiones inflamatorias. La alimentación también tiene un impacto en la aparición del acné. Muchos estudios basados en evidencias recientes que hablan de que los lácteos pueden influir y pueden hacer, o sea, pueden influir y pueden hacer que aparezcan más lesiones o que este sea más severo. Las carnes rojas, el azuero de la leche, el queso, o sea, todo lo que son derivados de los lácteos pueden entonces afectar lo que es el acné en el adolescente y también a veces algunos suplementos, algunos medicamentos, las vitaminas, los complejos también pueden hacer que el adolescente, o sea, empeore este acné durante la etapa de la adolescencia. Ahora el acné cuenta con nuevas técnicas para tratarlo. Existen muchos tratamientos, todos basados en evidencia, existen también algunos nuevos tratamientos que podemos hacer en el consultorio, algunas luces como la luz LED que podemos hacer por sesiones que nos va a ayudar mucho en la parte inflamatoria. También tenemos algunos nuevos peelings y pues nuestros más acostumbrados tratamientos con limpieza como microdermabrasión y peeling convencionales y que los podemos alternar entonces con estos nuevos peelings y con estas nuevas lámparas que también son una opción que nos van a ayudar. Y también existen algunos tratamientos nuevos, tópicos, que también son novedosos y con muy buenos efectos, con buenos resultados. Recuerde siempre consultar a un especialista para que coloque el tratamiento adecuado a su tipo de piel. Yo soy Mónica Velot, hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias. Gracias.